Nos encontramos grabando frente a las cámaras del compas Hermano ZL, Enrique Gómez, 3 de las 6, esto se llama Pude superarme, que suena bonito En la vida nada es fácil, lo tuve que comprobar Raíces de Sinaloa y Cuyaca fue mi hogar De muy chico me enseñe a trabajar Y hoy en día aquí sigo igual El Monte California es mi lugar Con toda la actitud para chambear Cuando extraño a mi padre jamás lo voy a olvidar Recuerdo el viejo Che y los consejos que me brindaban Bien marcados en mi mente están También de mi madre pronto voy pa' allá A toda la familia quiero saludar Bien pendientes para lo que se ofrezca Las ganas de superarme me trajeron hacia acá Y ahora todo es diferente Siempre listo pa'l trabajo conservando la humildad Y no me olvido de mi gente Esa es la herencia de mi aparte Y así suena Enrique Gómez Y un puro 3 de las 6 viejo ¡Vámonos! Haciendo lo debido Cuando voy a descansar al béisbol me gusta jugar A los que están conmigo saben que les brindo mi amistad Soy responsable y también soy leal Nada mejor que unos cortes tomajos Los negocios son mi gusto personal La vida es corta y hay que disfrutar Mis cachorros van creciendo y aquí estoy para apoyar Dos ángeles en el cielo Protección me brindarán Mi cana chango por siempre estarás Es mi corazón junto con mi papá La fortaleza que me dan para luchar Y pronto nos volveremos a encontrar Las ganas de superarme me trajeron hacia acá Y ahora todo es diferente Siempre listo pa'l trabajo conservando la humildad Y no me olvido de mi gente Esa es la herencia de mi aparte Que me dan para luchar Y no me olvido de mi aparte Que me dan para luchar Y no me olvido de mi aparte